y antonio antonio dónde estás estoy en casa todavía no bueno que en chicago y cayó una nevada de interés buenos días calitos este feliz 2024 para todos hace un rato que no nos veíamos este y pues bueno esperando que se venga otra oleada de frío vamos a tener otros 35 40 centímetros a partir de hoy en la noche de nieve y atrás de ese un frente frío 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 este te comento por ejemplo yo soy un seguidor del fútbol americano aquí en eeuu y jugué fútbol americano toda mi vida todo mi deporte es el fútbol americano realmente y empiezan los juegos de postemporada entonces por ejemplo en kansas el sábado vamos a tener un juego en la noche y va a jugar kansas contra miami y van a tener como menos 25 grados centígrados para jugar fútbol americano te imaginas lo que debe ser un deporte de contacto jugándose a esas temperaturas es una cosa brutal entonces atrás de eso pues vienen muchas cosas con el término del consumo de energéticos con la logística en eeuu y obviamente el río que se termina de congelar en algunos lugares y se hace más navegada y no se hace navegable en mississippi como tal y pues bueno una secuencia de cosas que tenemos a la vista pero bueno es el saludo carlitos cómo estás bien bien pero a ver te hice hablar del clima primero para no preguntarte por mercados los productores argentinos que como no tienen ningún problema están todo el día mirando qué pasa en brasil y vos lo dijiste hace mucho tiempo pero vale la pena recordarlo que las posibilidades de que la soja recuperará valor eran casi imposibles porque iba a haber muchísima oferta y sigue pasando eso lo que pasa que en la argentina en la soja de los 460 dólares o menos que está en chicago se transforma ahora en una soja de 295 y sigue bajando dale una buena noticia bueno a ver lo que pasa es que mira hay muchas veces que nos ponemos a enfocar sobre el lado productivo y el lado productivo hace sentido revisarlo cuando tienes una situación de movilidad en el consumo no demanda consumo porque la demanda en los últimos tiempos ha expresado como un movimiento de inventarios un lugar a otro para mantener seguridad pero no representa consumo si miras los datos del banco mundial en teoría vamos a tener otro año este 2024 con crecimiento relativamente menguante algunas geografías del planeta se quedan con un crecimiento parejo como el año pasado y otros decrecen europa como sabes suena mucho el tema de que viene en la recesión como también en eeuu por diferentes condiciones entonces conocemos el análisis completo si brasil tiene un aporte x de soya en alguna forma el problema que no estamos viendo muchas veces es igual y cómo se compara eso contra el consumo total porque en ese sentido parece que empieza a sobrar y tendrías que estar mirando información por proxy no lo que te dicen los analistas que salen todos los días a la ruta o supuestamente la ruta o que están haciendo estas revisiones satelitales y tú sabes cómo funciona este estar poniendo un número otro número la realidad es de que el mercado está diciendo cosas muy distintas necesitas revisar por ejemplo no lo que se dice sino lo que se hace y observa por el spread el pase en chicago entre la soya de julio y la soya de noviembre ese spread en lugar de que tenga un inverso que normalmente empieza a invertirse a crecer ese inverso ese spread se estaba abriendo se está liberando se está aligerando es decir no tiene prisa el mercado por tener soya en julio pensando que no vamos a tener y te habla de abasto suficiente entonces si el número 155 160 o 150 o como dicen muchos abajo de 140 la verdad es que en el momento yo les invito a que piensan que tal vez es relevante el número porque a final del día pues a lo mejor argentina te va a poner 52 millones entre unas y otras que obviamente va a ser una cantidad importante y cuando sumes todo el contexto productivo de sudamérica va a haber más soya en sudamérica este año que el año pasado aun cuando brasil no sea el monstruo de producción que fue el año pasado de todas maneras son cultivos muy grandes la potencialidad de cultivo brasileño se restó sin duda pero se restó desde el potencial y el potencial era grande el potencial estaba tal vez en las 170 millones de toneladas o más y de ahí le quieres quitar 20 quítaselas quieres quitarle 25 quítaselas pero desde ese lugar ahora nuevamente si nos ponemos a tratar de calcular si una tonelada más una tonelada menos en un contexto de consideraciones de demanda complicada pues bueno te da mucho que pensar otra cosa si te das cuenta los mares color huelga el rojo y el negro andan bravísimos siguen las cosas complicadas el canal de panamá es una locura cruzar existen los dos canales más importantes de comercio en el planeta de una manera u otra obstruidos y con todo eso date cuenta que hay muchas cosas que no se acaloran el petróleo podría valer el día de hoy con todos esos argumentos entre guerras situaciones geopolíticas y tensión el tema astringente en china todo lo que tú quieras y mandes tú puedes decir que el petróleo valdría hace 85 dólares 90 dólares fácilmente es más si te lo ponen en 100 dólares en esta condición no te extrañaría pensarlo el mercado no está comprando estos factores geopolíticos en este momento lo han hecho en el pasado y no les fue totalmente bien entonces eso significa que no tenemos una pujanza enorme en términos de comercio y comunicaciones vasocomunicaciones y tal el euro date cuenta cómo está de valor relativo del dólar entonces en teoría también al dólar eso le viene entre comillas bien porque el dólar puede ser exportable en bienes eeuu podría ser muy competitivo a las exportaciones y toda la zona europea tal vez no tanto y muchos otros lugares tampoco con la debilidad del dólar pues a muchos no les conviene y nuevamente las cosas no se acaloran y no se toman una zona de precipicio en cualquier momento entonces tenemos que realmente preguntarnos si el tema del consumo en el mundo justifica preocuparnos demasiado por aspectos de producción sabiendo que bueno en cualquier momento ya conectas con un ciclo productivo en eeuu las nieves pasarán y eventualmente estaremos hablando de superficie en eeuu nuevamente y esta secuencia tendremos que ir a buscar con todas las fórmulas en dónde está el consumo el aporte argentino este año va a ser bastante importante tanto en maíz lo que hace en trigo y lógicamente lo que va a estar haciendo en soya y en subproductos así es de que el mundo en ese sentido para cuando estás hablando de justicia de precios tendrías que estar mejor tratando de analizar cómo están estos riesgos relativo a tus estructuras de márgenes como las tienes y poner esto en claridad el precio no te va a ser milagros si no te ayudas estructurando una secuencia de administración de riesgos que te permita amarrar tus márgenes entonces si te quieres a la deriva esperando un milagro que le va a llamar algún otro lugar pues bueno a lo mejor esta función no queda porque definitivamente el estudio incluye un poquito más de cosas así es de que sería esa línea dentro de muchas otras cosas que tenemos que ver el bitcoin finalmente lo autorizaron para que entre los famosos cts en eeuu eso le va a dar mucha atracción a la criptomoneda obviamente y particularmente a esta y como eso hay un montón de hierbas en el planeta carritos pero pues bueno tenemos este un programa muy grande e invitados con cosas mucho más serias que decir no pero dejamos hacerte una pregunta más este si no ocurre un imponderable que entre ellos podríamos incluir un fracaso de cosecha de algún país importante vos ves un mundo en donde va a estar muy condicionado a la reactivación de la demanda para que hubiese una recuperación de precios porque en el mientras tanto la oferta va a seguir creciendo o mira yo lo que sigo viendo es que seguimos con esta ola expansiva donde eeuu exportó una inflación brutal al planeta después de su tratamiento cobi y la cantidad de dinero que aflojó en este momento está tratando de recoger pero en ese camino invitó a la indisciplina muchos países que en este momento igualmente están buscando decir las tasas ya no las vamos a subir pero nos vamos a quedar donde estamos un rato más entonces todo el aspecto estructural es restrictivo de crecimiento el mercado habla de que en eeuu venderán dos tres tal vez hasta cuatro decrementos en las tasas de interés y tal vez tendríamos que decir que no tan rápido mientras la reserva federal mantenga su postura de que necesita llegar al dos por ciento de inflación en eeuu esta brecha del 3.1 en donde está contra el 2 y vamos a tener un dato de inflación un rato más de este del 3.1 donde está hasta el 2 es increíblemente costoso entonces la reserva federal lo que te dice es que bueno no vamos a cambiar la óptica aquí porque digamos bueno el 3 por ciento es justo lo haremos tal vez después pero tenemos que llegar al 2 por ciento una vez que estemos en 2 por ciento decidimos y cambiamos el objetivo ya diremos bueno es más justo en esto en esta ocasión decir que el 3 por ciento es mejor inflación que el día de hoy que lo tenemos ahí y aprieta entonces contra todo esto te repito todos estos males que tenemos en el mundo que en alguna forma se puedan expresar en algún momento pues se va a aplicar presiones inflacionarias pero tenemos todas estas dudas y realmente está pasando hay otro aspecto que tendríamos que estar viendo por ejemplo Arabia Saudita tiene un rato ya largo recortando producción petrolera intentándolo hacer en disciplina con la OPEP forzando a muchos de sus miembros algunos ya no aguantan la vara pues porque obviamente son petrodependientes sus economías y pues la disciplina llega un punto donde no pueden más necesitan esos ingresos se han zafado y obvio que en este camino pues bueno Arabia Saudita recortó aranco recortó precio de petróleo en algunos destinos asiáticos lo que estás buscando es algo como... vamos a poner una analogía si tú tienes un cachorrito, un perro, un canino, un perrito y le das un plato lleno de sus alimentos, sus croquetas el perrito va y se lo atragante inmediatamente, es voraz, el perro va y come inmediatamente le pones la comida, va y se lo come si tú tienes un gato, el gato es más selectivo, se come un poquito, de repente deja un poco más para después y en ocasiones hay que estarle cambiando los sabores o cambiarle la comida de lugares la demanda en el mundo en este momento no es un perrito, es un gatito y está buscando sus esquinas, no la quiere tomar toda junta y está esperando en todo el momento en España tú lo puedes estar viendo, la industria porcícola pues no la está pasando fenomenal y aunque están haciendo buenos márgenes comparado con otros lugares del planeta la situación de la industria está detenida, el comprador va del plato a la boca misma situación que sucede en el resto del mundo hace no mucho tiempo en Estados Unidos tuvimos una calentada tremenda con el tema de la harina de soya y terminamos viendo como alguien le compraba el inventario a alguien más es lo que necesitabas por la urgencia en alguna forma porque el mercado venía muy corto, muy, muy, o sea, de sus necesidades nadie quería comprar mucho y mucho hacia diferido entonces, cuando las cosas apretaron, porque apretaron, todo el mundo tuvo que empezar a correr y estamos viendo estos brincos de esta demanda que tácitamente las cosas no te las pone nada bien entonces, te repito, el balance del consumo en el mundo lo tenemos que ver y cuando sintamos que el mundo está en expansión y sintamos que el mundo está en crecimiento y en armonía tal vez estaremos hablando de otra vertiente pero en el momento es mucha necesidad trasladar inventarios de seguridad tipo lo que está sucediendo siempre en el norte de África con Egipto que trata de comprar siempre más de lo que necesita tener muchos meses equivalentes de consumo potencial pero dentro de sus fronteras y los estamos viendo constantemente en sus tenders pero no tienes un vasocomunicador gigantesco y eventualmente en el mundo lo que tenemos que entender es que hemos tenido crecimiento de producción y obviamente en este momento, pues bueno, no necesitamos que todos los años Brasil llegue a poner un récord en el momento como están las cosas y si bien todo te lo dije, Argentina tiene potencial, Estados Unidos tiene potencial Brasil tiene potencial, el Mar Negro tiene potencial o sea, te cuenta por ejemplo, en este incipiente, entre comillas, corredor humanitario que está festejando Ucrania está exportando muchísimo producto entre todo lo que se está haciendo en silencio entonces, bueno, muy calladito te revientan un barco que le cayó una mina o que se chocó con la mina o que viene un misil ruso y el mercado se medio calienta un poquito pero después las cosas no te dicen absolutamente nada observa las posiciones especulativas en Chicago en maíz está el mercado vendido cerca de 200 mil contratos de maíz el récord sería cerca de 300 mil y cuando tienes los spreads acarreados nuevamente como en trigo y en maíz, es negocio estar corto así es de que, pues bueno, en el mercado hay Carlitos, no hay muchas muy buenas noticias como para decir es que algo va a cambiar radicalmente ojalá cambiara para todos pero no se vea muy claro